R.J. 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 Mi sentinela, yo y ella nos asustamos desde la escuela Yo la beso en el cuello y rápido se revela Me prende, como la se me enciende Cuando estamos bailando la miro y me entiende Ella soga conmigo porque yo soy el que la atiende Cuando estamos solos se quita la rapa y me sorprende Rápida como vale en el cuarto me acorrala Se excita y pone cara de mala Me tira, me jala encima de mi respala Empezamos en el cuarto, terminamos en la sala Mi princesa guerrera Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por un vibe que trae tu cuerpo que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos que me traen acelerado Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Pero no te llena, pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero que rompe la carretera Bandoleras en tu vida Bandoleras en tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' fuera Baby, tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Baby, tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Eh, la relación no es sana No, no Tú me haces daño aunque no quieras Mejor vamos a hacernos pa' na' Eh, me buscas cuando tu piel necesitas de mí Y luego te vas y me dejas con las ganas Eh, dos cuerpos que solo se ven en la noche Pero nunca llegan junto a la mañana Y yo solo tripa cuando el que tú quieres No te quiere Ay, es que tú me llamas Y si se me diera la oportunidad Es que temo como manda yo le juro a usted Que nunca va a querer volver pa' atrás Oh, yeah Y si me diera la oportunidad Es que temo como manda yo le juro a usted Que nunca va a querer volver pa' atrás Oh, yeah Y tu amor y el mío En nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Baby, tu amor y el mío Y nada se parecen Yo me la paso pensando en ti Y tu corazón otro es que le pertenece Eh, y si tú no sientes lo mismo que yo Si nunca me va a dar tu corazón Ay, porque tanta indiferencia sin necesidad Ay, porque tanta indiferencia sin necesidad Ay, la de mami Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía Pero qué confusión Creo que comete un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió ¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por el rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Lentamente, no sube la nota Velas encendidas, vos te echan pa' dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú te lo sabías ser bebé Lúcete Que sí mismo fue como yo lo soñé Escuchas la mezcla de RJ ¡Gracias por ver el video! I believe that all of your dreams are duration You took my heart out my keys and my patience You took my heart out my sleeve for decoration You ain't taking my love, I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never seen Something that you never been Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm But I wake up and hell and nothing's wrong Just get ready for work, 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 work Let me help you work, 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 work Hace tanto tiempo que no me sentí asi, desacatao, los copos bailas pegao con una que no sea tú. Llego el fin de semana todo el mundo cobrao, con los bolsillos fletao, No me buscas cuando yo estoy desbordado, tu tiempo ha pasado social. La hoja se volteó, ahora soy yo que no está pa' ti. Ahora soy yo que me voy a jangiar, ahora soy yo que vive feliz sin ti. La hoja se volteó, ahora soy yo que no está pa' ti. Ahora soy yo que me voy a jangiar, ahora soy yo que vive feliz sin ti. Y a tu no me gustas como me gustaba antes, por dejar de llevarte lo que tu amiga contaba. Que yo soy de la calle, que no tengo futuro. Mami, dale, dale. Lo problema parece que te entretiene. Igualidad que mi abuela no le gusta a tu leyes. Buscate otro pana que te upa en la cama. Mami, dale, dale. La hoja se volteó, ahora soy yo que no está pa' ti. Ahora soy yo que me voy a jangiar, ahora soy yo que vive feliz sin ti. La hoja se volteó, ahora soy yo que no está pa' ti. Ahora soy yo que me voy a jangiar, ahora soy yo que vive feliz sin ti. Mami fue lo que, mañana es un placer. Me canta esa fragancia, que tiene esa Chanel. Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata. Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando. Y ese booty que mata, y ese booty que mata, y su cuerpo que me arrebata. Y ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando. Mi gata es de la calle, con guille de fin y me gusta. La llevo a un restaurante, y al ambiente se ajusta. Así que el noodle, my baby, no sale sin su rugel. Yo soy su maltecio, y a mi perrita es poder. Mami mueve esa cola, ella nunca anda sola. Un corrillo de sicarias, todas de carola. No se aceptan ni feas, ni flacas, ni chumbas. Todas tus amigas, los vatos se los tumba. Ella le gusta salir con el del poder. Mucha contraera, sin dejarse ver. Super culiao, así se mantiene la cosa. Ella sabe que yo tengo cien, y no es celosa. Se me desnuda, es calle pura, se me desnuda. Una locura, y de leguito tú la ves. En fondo de cara se la ves. Es mi nerviosa, porque está poderosa. Independiente, y corre sus cosas. Y de leguito tú la ves. En fondo de cara se la ves. Escuchas la mezcla de R.J. Enrique Iglesias. Interesona. Enseme. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. 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 Yo te voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Y yo quiero estar contigo. Vivir contigo. Bailar contigo. Tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Por esa cosita yo te prendo pa'l de velita, yo te prendo pa'l de velita, yo te prendo pa'l de velita. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja, cuando yo le doy sale caminando coja. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja, cuando yo le doy sale caminando coja, 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 coja. Cuando yo le doy sale caminando coja, 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 coja. Cuando yo le doy sale caminando por esa cosita yo te prendo pa'l de velita, te como como una alita. Tú me tienes rapidita y en la cama tienes mi experiencia que fecuita. Túme, 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 tienes rapidita Túme, 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 tienes rapidita Tienes rapidita, tiene rapidita Y en la cama tienes mi experiencia que no expliquen Con esa cosita yo te prendo pa'l de veritos Con esa cosita yo te prendo pa'l de veritos Con esa cosita liza pa'l de veritos нам a ver Con esa cosita liza pa'l de veritos Yo y te voy ver Si está lloviendo y ya me ve y a veces moja Cuando yo le doy, sale caminando. Si está lloviendo, ella me ve y di una beso. Cuando yo le doy, sale caminando. Cuando yo le doy, sale caminando. Cuando yo le doy, sale caminando. Ay, mami, ¿qué es lo que tú dices? A mí me da nota tu cotiza. Si no tardes tiempo, no, no. Digo, no te llegan cuando. Tú llegas, me te la paras. Te mereces que te cubres mi vida, cara. Las mujeres duras, no toreas, no ranas. Y a mí me gustan así. Por esa cosita, yo te presto pa'l de bellitos. Por esa cosita, yo te presto pa'l de bellitos. Por esa cosita, yo te presto pa'l de bellitos. Por esa cosita, yo te presto pa'l de bellitos. Mi abuelo le dice a mi abuela, Lo que un día nos unió, hoy no se muere. La, 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 la. Y el mundo lo sabe, que por mí te mueres. Sé que tú tienes todo, pero no vivo de ti conmigo, no. Como una detectiva investiga todo. Es que tu asfixie soy yo. Sé que tú tienes todo, pero no vivo de ti conmigo, no. Como una detectiva investiga todo. Es que tu asfixie soy yo. Te cotiza conmigo y atrás de mi mujer hay tanta, pero pila. La presión del chamaquito hace que tú no la aguantas. Yo siempre un vlog, tú con tu show, mi niña. Igual el sofoque y coloque. Pero cuento lo que. Porque tú te haces que tú no me quieres. Todo el mundo lo sabe, que por mí te mueres. Porque tú te haces que tú no me quieres. Todo el mundo lo sabe, que por mí te mueres. Sé que tú tienes todo, pero no vivo de ti conmigo, no. Como una detectiva investiga todo. Es que tu asfixie soy yo. Es que tu asfixie soy yo. Sé que tú tienes todo, pero no vivo de ti conmigo, no. Como una detectiva investiga todo. Es que tu asfixie soy yo. Cuando yo de ti me quité, yo supe que fue. Una vez de usted me enamoré. Y eso se me fue cuando tú decías. Que yo estaba asfixieo y mi cel explotao. Y que lo que. Pero que lo que. Porque tú te haces que tú no me quieres. Todo el mundo lo sabe, que por mí te mueres. Porque tú te haces que tú no me quieres. Todo el mundo lo sabe, que por mí te mueres. Sé que tú tienes todo, pero no vivo de ti conmigo, no. Como una detectiva investiga todo. Es que tu asfixie soy yo. Sé que tú tienes todo, pero no vivo de ti conmigo, no. Como una detectiva investiga todo. Es que tu asfixie soy yo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pero que coloqué. La 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 la. R.J. Ya está disponible para iPhone y Android, la app de DJRJ. Mezclas y música de todos los géneros, estrenos exclusivos, descarga tu música o mezcla y escúchala sin internet. Crea tu playlist y más. Búscala en Google Play y App Store como DJRJ. Para más información, 809-901-8430. Síguelo en todas las redes sociales. DJRJRD, el DJ más completo.